El personaje Lady Drag una vez más causó una gran impresión al llegar sorpresivamente a la Asamblea Legislativa. Por su cuenta, llegó a entregar correspondencia contra la reelección presidencial en El Salvador. Al principio, la seguridad de la Asamblea le impidió la entrada, negándole el derecho de iniciativa de ley que tienen todos los salvadoreños. Pero la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, decidió acompañarle para que hiciera entrega de la correspondencia en la ventanilla legislativa. Vamos a promover una pieza justamente que prohíba a las personas que estén promoviendo la reelección del presidente y que se sancione por cinco años de cárcel. Y aunque nos estábamos como Asamblea Legislativa pronunciando en contra de eso, pues hemos visto que la administración actual, que no gobierna actualmente, también ha movido piezas del tablaro político para justamente ir al camino de nuestros vecinos y de nuestros hermanos nicaragüenses, que están viviendo ya una prácticamente en la dictadura. Lady Drag terminó invitando a la ciudadanía a manifestarse en la marcha convocada el próximo 16 de enero, en el marco de los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Para la prensa gráfica, Ernesto Amaya.